Todo parecía que iba bien Un cielo despejado y tantas ganas de romper Todo lo que un día imaginé Ahora parecía al revés Pero seguimos nítidos Aunque se ponga rudo yo Si caigo me levanto Le meto y le aguanto Respiro y me planto Y aquí voy yo Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yo tiro pa' delante y me echas pa' atrás La vida es así, te quita y te da Agarra la corriente antes de que tire Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Allá lo que me jala, la, la, pa' atrás Adelante para ya el que no diga na' Agarra la corriente antes de que tire Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Allá lo que me jala, la, la, pa' atrás Entreté ¿De qué la encuentras si la buscas? Y a lo malo no me asusta Yo hago lo que me gusta Quema la cama que la mantengo prendida Llámala, llámala y que te encienda la vida Que estoy en nada malo que yo me pase la vida Buscando a mi norte aunque vaya en contravía Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Que hay que no diga na' Agarra la corriente antes de que tire Seguimos nitidos Aunque se ponga rudo yo Si caigo me levanto, le meto y le aguanto Respiro y me planto que aquí voy yo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tra, 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 tra